Hola y bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Angélique y el día de hoy, adivinen qué, traemos una sorpresa increíble. Estamos en un foro en Morelia muy conocido por todos ustedes. ¿Quieres saber de qué foro estamos hablando? ¿Y quieres conocer a todo el equipo? Bueno, pues sigue viendo, suscríbete y comenta. Bueno, surge hace casi seis años como un espacio solamente de ensayo y pues para presentar una obra que en ese tiempo teníamos próxima a estrenar, que era aquí en el tema Espantapájaros y bueno, empieza así con la intención de buscar un espacio para ensayos prácticamente y para presentar nuestro trabajo, nuestro primer montaje como grupo. ¿A partir de qué momento decidieron continuar con este proyecto ya como un foro independiente? ¡Híjole! Es ambiguo, es ambiguo porque bueno, primero empezamos a presentar estas funciones de nuestro proyecto, de nuestro grupo de teatro y poco a poco más gente se fue enterando de la existencia de un espacio para ensayos y de un espacio para funciones. Y nuestra sorpresa fue que de pronto lo pedían para funciones y para ensayos y pues sí era como, ay, pero es que no está condicionado justamente para eso. Pero pues igual empezaron a presentarse y entonces llegó un momento en el que dijimos, espera, esto ya no puede seguir informal. Como, ah, la bodega, la casa del papá de Lucía, ¿no? Ya tiene que tener como una estructura porque ya más grupos se están interesando en este espacio. Y ahí implícitamente, aunque no lo dijimos directamente, estaba la pregunta de si queríamos o no, pues enrolarnos en tener un foro, porque implica estar aquí constantemente y bueno, un chorro de champa. Y bueno, por eso digo que implícitamente la gente que en aquel momento estaba en el grupo con sus acciones, dejó claro que sí, que estaban dispuestos, que estábamos dispuestos a seguir en esto. Y ya lo nombramos, nos pusimos de acuerdo, este, idea, chupia de ideas, bla, 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 y entonces surgió el nombre de Foro de la Ceiba y desde entonces hasta hoy pues hemos continuado con este proyecto que cada vez va a más, porque sí ya posteriormente nos planteamos con el que queremos del foro y que queremos del grupo y que somos, si somos dos, somos uno o qué onda. Y bueno, ya hoy tenemos, ya no tenemos ese problema de identidad, ya sabemos quién somos, Catexia Teatro, que es quien administra Foro de la Ceiba, que es nuestra casa. Este, somos Lucía, Lucía Díaz, Chichiqui Viñicaña, Jessica Zambrano, Atsumé y León, Elfis Corrales y Sinue, Sinue, Ajá, Sinue, Gerardna, Sinue Carreón y David, Gustavo, que nos ayudan como en la parte de la técnica. ¿Qué es lo más difícil para ustedes que les ha pasado de mantener este foro? Es que ha sido muy complicado, ha sido en verdad una tarea pues muy ardua, muy satisfactoria, muy satisfactoria, pero ha sido pesado porque nos hemos topado con que pues ha sido también muy difícil la publicidad, la promoción, eso es algo que nos ha costado trabajo y luego pues no contar con recursos porque es un espacio que requería mucho, mucho trabajo y pues al principio era, y todavía digo, ¿no? Es como ponerle de nosotros, de nuestro dinero, el tiempo y todo. Entonces, este, nos ha dado muchas satisfacciones, pero también es un trabajo de todos los días y pues de todos los días estar, estar haciendo cosas para que cada vez más lo conozcan, para que la gente de la colonia, porque eso es algo que está pensado para la gente de la colonia, venga, para que se acerque, nos ha funcionado tener las puertas abiertas siempre de par en par para que la gente llegue y se asome, pero eso, dar a conocer y ganar la confianza de la gente de la colonia, ha sido un trabajo arduo. Híjole, es que está difícil porque, bueno, en mi caso son muchas cosas, este, una, definitivamente este foro se volvió en mi lugar para hacer teatro, ¿no? Que es además una parte muy importante en mi vida, porque, bueno, amo el teatro y lo descubrí adelante en mi vida, o sea, no fue como a los 18 años, salí y dije que iba a ser teatro, ¿no? Este, y aquí terminé de afianzar eso y de enamorarme del teatro, que en definitiva no era el teatro que solo me enseñaban en la escuela y aquí me quedaba muy claro, pero además me encontré con gente que hoy puedo decir que son mi familia, no nada más, este, gente de trabajo. Y yo siempre he dicho que si este foro se mantiene y sigue en pie y vive y vivirá, es porque los lazos entre nosotros no solo son de trabajo meramente, sino también hay una fuerte amistad y como lo digo en mi caso de familia. Yo ya no consigo mi vida sin esas personas en mi vida y los veo, ¿no? En todos mis planes a futuro ya no puedo quitarlos, están y está el foro por ende, ¿no? Por consecuencia, porque de verdad es llegar aquí y saber que también estoy en mi otra casa, en mi segundo hogar y que además es el lugar donde puedo darme la oportunidad de experimentar, tanto en el área teatral propiamente y que si me equivoco no pasa nada, que ellos están ahí conmigo para mí, pues, ¿no? Y también en lo personal de llegar y sacarlo todo y me van a contener también. Entonces, es como un refugio, es un lugar sumamente importante en mi vida. Bueno, a mí lo más gratificante también han sido varias cosas. Desde que venía, antes de formar parte de Catexia y de, este, también de aquí del foro, eran como las, como llegar a un lugar muy acogedor, así, este, muy, donde me recibían con una sonrisa, donde podía yo, este, tal vez me sentía con la libertad yo de opinar y de decirles, ay, ¿cómo ven si y no sé si quieren hacer esto? No sé, y les guste como cambiar esto o, o miren, ofrezcan más los grusanos, se me daba como la libertad de poder opinar, sin que ellas me dijeran, a ver, no, tú no eres parte de esto, tú, tú cállate ahí. Y tú nomás ven las resoluciones, no. O sea, siempre fueron como muy abiertas. Entonces me fui acercando, me fui acercando, este, cada vez más, y, bueno, hasta el punto de que yo creo que me dijeron, esta, ya te la vive aquí, casi que algo que me ha dado mucho en el teatro y personalmente también formar parte de esta familia. Pues también son muchas cosas, eh, desde el grupo que formamos, eh, que no es solo un grupo de trabajo, sino, pues también se vuelve parte de los proyectos a futuro, de los, de las cosas presentes y de los proyectos a futuro. Eh, y, como también nuestros compañeros de teatro, ah, pues se han sumado a, a la causa, ¿no? Se han sumado a, al foro, a sus traer cosas, a pintar, a poner el baño. Eso también de repente lo platicamos y decimos, ¿cómo es posible que, que la gente se sume así desinteresadamente y les falta el piso? A ver, vamos a poner el piso. A ver, vamos a ver, cómo se suma y, y, y cómo aporta. Eso me, me ha sorprendido. Y, bueno, el, el grupo que tenemos aquí, que, como dicen en ellas, también es, pues es la familia, es, yo también lo siento como, la siento como, como mi familia y, y también no, no puedo, yo cuando pienso en los planes, pienso también en, en el colectivo, no solamente en mis planes, sino como en los planes en común. Y así creo que hemos, pues también hicimos la asociación civil hace poco y fue porque, que hacemos, a ver, vamos a sumar esto. Entonces, ¿cómo podemos ir sumando? Cada una tenemos nuestras obsesiones y nuestras manías y, bueno, algunas personas, algunos grupos se acercan por medio de la página de Facebook, mandándonos, este, ya inbox, algo mensaje. Y después de ahí, para aclarar fechas, o, este, sobre todo las fechas, este, que después si usted libre, tienen que pasarle con SITSIC, para que ellas también les den unas, cuál sí está disponible, cuál no está disponible, y envían la carpeta a Lucía. Todo está muy organizado. Y también hay otros que se, este, mandan directamente a Lucía, pues. ¿Y tiene un costo estar aquí en temporada o hacer presentaciones o funciones? Bueno, entonces, cuando hay funciones, el grupo se queda con el 70% de la taquilla y nosotros con el 30%. Independiente de ello es el pago al técnico, que normalmente cuando es el montaje de luces está en 200 y ya el resto de las funciones, él cobra 50 pesos por cada función. Y una de las consignas es que tiene que ser el técnico del form, no aceptamos técnicos invitados. Y cuando se trata nada más de ensayos, siempre se puede negociar, pero sí hay una, este, cuota que varía dependiendo de las horas que están aquí en el espacio. En promedio está entre 20 y 25, evidentemente entre más horas es menor el costo. Cuando hay alguna beca, cuando, bueno, intervienen otros factores que no te pueden pagar, lo que sea, buscamos alguna manera de trueque, donde ambos nos veamos beneficiados, este, tanto el espacio, el foro, como el grupo que se presenta. Pues, los grupos son los que, los que nos van diciendo, hay algunos grupos que, por ejemplo, lo que nosotros pretendemos es que sean temporadas relativamente largas, es decir, que no sea una o dos, si tú me la pides por una o dos, está bien. Pero, pues sí, lo que buscamos también es que sean más fechas para que también el trabajo vaya, pues vaya amarrando, ¿no? Y vaya, el mismo montaje vaya sintiéndose, vaya a ganar, este, y el, pero el grupo es el que nos, el que nos dice cuántas funciones quiere, ¿no? Y por ejemplo, eh, la de Checkpoint, que va a estar ahora, son diez funciones, y, pues nos lo ha pedido, creo que lo máximo han sido diez, creo que sí, como de promedio diez funciones. Pues también es dependiendo del grupo, pero generalmente es entre seis de la tarde y ocho de la noche, más o menos. ¿Y trabajan todos los días o...? Normalmente es de viernes, jueves, sábado, pero últimamente, pues ya también hay, este, funciones en miércoles, en domingo también, o sea, también es de, este, si no hay, si no queda espacio, porque también tenemos lo del festival de la vuelta al sol, este, que es el proyecto apoyado por el FONCA, los viernes de todo el año, y si no queda algún otro espacio, pues ya se van a martes, ya se van a lunes, inclusive también, o sea, independiendo, pues si les interesa, vamos a ver realmente el trabajo. ¿Y ustedes trabajan aquí todo el tiempo? O sea, ¿ustedes hablan todo el día para estar al pendiente de informes o cosas por el estilo? Sí, tenemos, eh, guardia, este, y días, en las que, bueno, somos cinco, seis, entonces nos vamos dividiendo y, este, de tal hora a tal hora está fulanita, de tal hora a tal hora está fulanita, y así es como se forman, vamos armando, pero tratamos de estar aquí todo el día por dudas, por preguntas, para que la gente vea bien que se acerque, para que lleguen los grupos, por cualquier cosa, igual también, este, pues los proyectos que, que trabajamos nos quitan bastante tiempo, entonces pues estamos aquí trabajando normalmente todo el día. ¿Y qué tal ha aceptado este espacio la comunidad artística aquí en Michoacán? No, pues, la verdad es que la aceptación desde el inicio ha sido, nos han acompañado, o sea, creo que la prueba viva de que lo aceptan, digamos, es que han estado aquí. Hay gente de la comunidad teatral que ha donado materiales para todo lo que se ocupa, que ha donado su trabajo, y realmente sin ningún interés particular, o sea, no es como, ay, mira, te lo, no sé, te pongo el piso y luego tú me das tantas funciones. No, la realidad es que han venido, han dejado su trabajo, y ya, sin importarles, como nada más después. Ha habido mucha respuesta también de grupos que vienen a presentarse, incluso de personas que de pronto, entre nosotras, tú no conoces, tú sabes quién es, no, no, ¿quién sabe? Que ya se fueron enterando del espacio, por comentarios de otros compañeros. Sí, al principio quienes estaban acá presentándose principalmente, pues, eran nuestros amigos de teatro, ¿no? De la gente que ya, ah, sí, me prestas tu espacio. Pero de ahí ha ido creciendo, ha ido creciendo, y ya actualmente podemos decir que Foro las lleva, al menos por toda la comunidad teatral, es conocido aquí en Morelia, conocido, reconocido, y ya lo toman en cuenta realmente como un espacio en el cual vale la pena presentarse. Y saben también las características que tienen, entonces ya depende de su montaje, que es exactamente lo que necesiten, es si se van a otro espacio, o vienen para acá, pero está posicionado en la comunidad teatral. Pues estamos muy agradecidas con la vida, por tener también este espacio que nos quita mucho tiempo, pero que es muy gratificante, y que pues están las puertas abiertas, y estamos buscando hacer intercambios con otros foros, que tenemos metas a largo plazo para intercambiar grupos, para pues seguir trabajando en el teatro también para la comunidad teatral, y para la comunidad de la colonia, y la comunidad que le cuesta más trabajo acercarse a un teatro, por la zona en la que estamos ubicados. Listo, llegamos al final del video, ¿les gustó? Les gustó conocer el foro La Ceiba, y les gustó conocer a todos sus integrantes, de verdad que es muy valioso contar con espacios así, de esta importancia a nivel cultural, y que sobre todo estén cerca de la gente, cerca de las colonias, porque a fin de cuentas nosotros hacemos teatro para la gente, no para nosotros mismos que nos dedicamos a este medio. Así que si te gustó este video, por favor regálanos tus manos arriba, nos ayudas mucho, y recuerda que nos ayudas el doble o el triple compartiendo este y todos los videos del canal, en tus redes sociales y con tus amigos. Y por supuesto, suscríbete, la suscripción es totalmente gratuita. Recuerda, puedes dejarnos comentarios, y si tienes preguntas o inquietudes acerca del foro La Ceiba, te voy a dejar toda su información en la parte de abajo en la cajita, para que puedas checarla, y acercarte a ellos, y darle like en su página de Facebook, en fin. Muchas gracias por vernos, recuerda, la próxima vez que nos veamos, será por aquí. Bye. Bye. Adiós.